No es fácil ser un líder de opinión. Tienes que guardar mucha credibilidad, pero también tienes que ser consecuente de lo que dices antes y lo que dices después. La polémica con respecto al tema de Gustavo Adolfo Infante ha calado también en la gente del medio del espectáculo, pero también con los youtubers. Los youtubers también han salido a pronunciarse. Y como aquí hablamos de youtubers realmente que son importantes dentro del medio y que tienen una cantidad grande de suscriptores, no hablamos de porquerías, entonces vamos a hablar el día de hoy de Angélica Palacios. La misma que viste en casa, la suavecita del medio, porque así le he puesto yo. La suavecita del medio. El día de hoy, el versus, es Gustavo Adolfo Infante versus la Angélica Palacios. Avísenle a Gustavo Adolfo Infante que hablo de él el día de hoy. Esperando que todos en casa estén súper bien, Rodolfo del Prado viene a su plataforma una vez más para comenzar a hablar lo que sucede en el planeta Tierra. Específicamente que el satélite dé un giro de 90 grados y se vaya directamente a México. Todos los satélites... Vayan directamente a México porque de él vamos a hablar el día de hoy. Así que quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales como Rodolfo del Prado Amor, Rodolfo del Prado TV con Fuego y Rodolfo del Prado El Hijo del Rey. Recordando que este último es el canal principal. Ay, acá estoy en efecto del gimnasio. ¿Viste el efecto del gimnasio? Ay, sí, está teniendo efecto en este servidor. Ay, por supuesto que sí. El efecto está grande. Recuerden también, mi querido público, que estamos en una noble causa que se llama Ayúdame a Ayudar. Y estamos nosotros felices y contentos porque se acerca la Navidad, va a venir Papá Noel. Y obviamente le va a entregar sus regalos a los niños porque ha sido enviado por el Señor Jesucristo. Recordemos que nosotros les entregamos regalos a los niños porque es el cumpleaños del Señor Jesucristo. De esa manera, agradamos al Señor Jesucristo dándole regalos a los niños para que puedan sonreír en una fecha tan especial como la Navidad. Así que vamos a comenzar a entregar a partir del 20, mediante de diciembre. Y veremos plasmado dentro de mi canal la sonrisa. No te pierdas de ser bendición. Aquí abajo está mi PayPal. Con un dólar es bastante ayuda para nosotros. Y así vamos a seguir sumando, sumando, sumando hasta completar nuestra gran meta. Ya nos faltan pocos días, la Navidad se acerca y todos estamos totalmente emocionados al saber que ya estamos a puertas prácticamente de recibir un día más la llegada de nuestro Señor y celebrar su cumpleaños. Así que compren torta en casa, pongan una velita, pongan la torta en la mesa e inviten a cenar al Señor Jesucristo a su mesa. Y también inviten a cenar a algún amigo que no sea de su país, que sea de cualquier parte de Latinoamérica, para que pueda cenar en compañía de todos ustedes y de esa manera lo hagan sentir en familia. Qué bonito es la Navidad, ¿no? La Navidad cuando la sabes vivir, cuando la sabes, sabes cuál es el mensaje realmente, es donde se hace feliz a muchas personas. Pero hay algunos Grinch dentro de la historia también que les encanta arruinar las novedades a terceros. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ellos hablan de por sí solos dentro de la historia. Hablaremos de Angélica Palacios. Angélica Palacios fue otra, dentro del error de Gustavo Adolfo Infante, que salió, se sumó a las críticas. Sí, por supuesto, ella también se sumó a las críticas hacia Gustavo Adolfo Infante. A raíz del error de confundir a Vicente Fernández con Pedro Infante. Y obviamente, Gustavo dentro de su transmisión, algunas personas dicen que estaba borracho. No sabemos si es cierto o no, pero parece que sí, no lo sabemos. También, dentro del velorio, vio pasar allí a Edith González. Obviamente, mucha gente lo ha tomado de manera chistosa, otros lo han criticado duramente, a otros les parece que es una falta de respeto. Pero yo creo que cuando somos comunicadores tenemos que tener un poco de criterio y tenemos que tener base moral para criticar algunas cosas. No podemos salir a criticar, porque obviamente si tú criticas algo y tú has hecho dentro de tu vida, en lo que hemos visto dentro de tu transmisión, algo que no es correcto, vas a ser criticado. Y el día de hoy vas a ser criticada, querida hipócrita, dentro de este medio. Si bien es cierto, parece que Gustavo estaba un poco ebrio o un poco picado. Seguramente, digo yo, no lo sé, se metió algunos tequilas de más. Pero hay que reconocer que tiene algo de culpa con respecto al tema. Pero, ¿quién tiene más culpa a todo esto? Digo yo, ¿acaso es las personas que trabajan dentro del equipo de producción? ¿Ellos son los responsables? Me imagino que sí, ¿no? El equipo de producción sí, porque al verlo a él en esa condición, debieron haber notificado y decir, Gustavo Adolfo Infante se pasó de tequilas. No podemos confirmar en este programa si estaba borracho o no. Entonces, no puede salir así al aire. Hubiera mandado en un Uber, en un taxi, a otra persona y lo hubiera reemplazado. Pero como ya sabemos que la Angélica Palacios, ala la suavecita del medio, es una cucufata, arremetió contra Gustavo Adolfo Infante para generar su rating. ¿No, mamita? Y lo que yo no entiendo es una cosa. Si tú sales dentro de tu programa y dices que Gustavo no tiene rating, que nadie lo ve, ¿para qué demonios hablas de él? Si nadie lo ve, si nadie lo mira. La vez pasada en tu programa dijiste que, claramente allí dijiste que él no tenía rating, que nadie lo miraba. Entonces, ¿para qué demonios hablas con él? Mira cómo eres inconsecuente total. ¿Ves cómo eres inconsecuente total? Y en una oportunidad, la productora de Gustavo Adolfo Infante, salió, la señora Laura Flores, salió y le dedicó unas palabras en un programa cuando la denunció a ella porque supuestamente cogía contenido que no le costaba nada para hacer su programa. O sea, criticas a Gustavo, dices de cosas de Gustavo y después de que hablas de él, tragas de él, monetizas con él y encima lo criticas de las cosas que hace. Bueno, somos críticos del mundo del espectáculo, ¿no? Somos comunicadores, tenemos que criticar. Pero tenemos que criticar siendo consecuente de lo que nosotros también hacemos aquí. No solamente salir a criticar por criticar, es de acuerdo a lo que nosotros le vendemos al público. Allí es donde no perdemos credibilidad. Pero, ¿qué podemos esperar de ti si en algún momento a la señora Laura Flores, que es la productora de Gustavo Adolfo Infante, que hay que decirlo, la superó en todos los aspectos y que un día Angélica Palacios, dentro de su programa, la llamó a ella, carga micrófonos e hizo menos el trabajo que ella ejerce en TV Imagen, como si ella nunca hubiera salido con un micrófono. Bueno, ¿se acuerdan ustedes? Ah, yo tengo memoria de elefante, ¿eh? Yo me acuerdo de todo. Y en esa oportunidad saliste tú a ningunear el trabajo de la señora o señorita Laura Flores, productora de Gustavo, porque llevaba un micrófono a la calle para entrevistar a todo el mundo. Mi querida amiga, y cara de nabo, te pregunto, ¿tú nunca has agarrado un micrófono? ¿Nunca te has ido a la calle a buscar, a entrevistar a la gente? Ahora, porque tienes un mugroso canal en YouTube, donde realmente dejas de mucho que desear y desde mi punto de vista no tienes credibilidad con lo que dices, porque no eres consecuente con nada. Ahora sí, pues, ay mamacita, qué pena, realmente me da tu vida. ¿Qué diferencia hay entre un hombre que aparentemente, quién sabe, sin confirmar, está ebrio y se equivoca en algún comentario con respecto al tema del señor Vicente Fernández y qué diferencia hay entre una mujer que está sobria, que no tiene ningún trago encima y de pura envidia arremete contra otra mujer? Refiriéndome a la productora de Gustavo Adolfo Infante cuando le llamó supuestamente cargando micrófono dentro de su programa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la ética profesional? Porque tú apuesto que Gustavo, por haber confundido los nombres de Vicente, entre dos grandes, porque yo puedo decir, es una falta de respeto. Es una falta de respeto que Gustavo Adolfo Infante lo haya confundido a Vicente Fernández con el rey de la parada. Ahí es una falta de respeto. ¿No? Pero no, o lo haya confundido con Huichar Domínguez. Ahí es una falta de respeto, porque Lota es un pobre y triste mediocre. ¿No? Pero, Huichar Domínguez de la novela, bueno, si acaso. Ahí sí, es una falta de respeto, pero estamos confundiendo aquí a dos grandes de la música. Pedro Infante es un ícono, es un grande de la música. Vicente Fernández es un grande de la música. Y con esto yo no quiero defender a Gustavo, no quiero que se diga que estoy defendiendo a Gustavo. Estoy buscando la lógica dentro de la historia. Dos grandes de la música habiendo sido confundidos. ¿Dónde está la falta de respeto? Más bien la familia dirá, pues, confundieron a Vicente Fernández con Pedro Infante, que es un ícono amado aquí en el Perú. Y también en México. Y en diferentes partes de Latinoamérica, que murió muy joven, por cierto. ¿No? Entonces, ¿dónde está la gravedad del asunto? Pero yo te voy a decir ahorita a ti, ¿dónde está la gravedad del asunto mediocre? Para que aprendas a hacer un poco de periodismo y de esa manera a ver si te callas la boca. Yo te voy a decir aquí en el programa, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Una vez que está sobria y el otro supuestamente que está envidia. Pero yo creo que, como esta es una envidiosa, comienza a remeter contra esa señora que es la productora de Gustavo Adolfo Infante, ¿no? Que la superó y que hasta el día de hoy, aparentemente, ella no lo puede tolerar y tampoco lo puede soportar. Pero no solamente criticó a la señora Laura Flores en algún momento. Ya tanto que te gusta hablar que ¡ay, qué horror! ¡Qué barbaridad! ¡La gravedad del asunto! En algún momento ella criticó a quien cree que criticó en algún momento dentro de toda su historia y dentro de su canal. Ella remetió contra Frida Sofía, no siendo solidaria con una mujer que sufrió supuestamente tocamientos indebidos en algún momento dentro de su historia. Sino que ella salió a remeter y haciéndole una campaña sucia a Frida Sofía. Que todo el público que está acá lo recuerda perfectamente. Y que si no se lo recuerda, pues yo estoy aquí para hacértelo recordar, mediocre. Aquí estoy yo para hacerte recordar que antes de que tú salgas a criticar a un periodista como Gustavo Adolfo Infante, que es el rey de las exclusivas. Primero tendrías que criticarte tú. ¿Cuál es el trabajo que has hecho a lo largo del tiempo? Y él se cometió un error, obviamente, que no lo excuso porque estuvo mal de confundir a Pedro Infante con Vicente Fernández o Vicente Fernández con Pedro Infante. Pero tú arremetiste contra una mujer sin ser solidaria en lo absoluto. Y le hiciste una campaña sucia que yo denuncié dentro de este programa, por supuesto. Sin ser solidaria con ella. Y me refiero a Frida Sofía. Te pregunto, hipócrita, ¿qué es peor? ¿Un par de tequilas o salir a despotricar con una mujer siendo una víctima, aparentemente, de tocamientos indebidos? ¿Qué es peor? Te pregunto, ¿no? ¿Qué es peor? ¿Es peor un par de tequilas donde te equivocas de nombres? Y es una falta de respeto. Dios mío, un periodista como él que se equivoque, eso no se puede perdonar. ¿Y se puede perdonar que haya salido a arremeter contra Frida Sofía haciéndole una campaña sucia con una tira de mediocres que presentaste en algún momento dentro de tu programa? Falsa. Hipócrita. Cínica. Embustera. Amarillista. Sensacionalista. Y aquí te destruyo como me da la gana. Pero con la verdad. No con la mentira. No difamando nada. Sino probando lo que tú dijiste dentro de tu programa. Así trabajo yo. Con honestidad y transparencia. Y a algunos les duele el arde. Y como a algunos les duele el arde. Comienza a inventar calumnias. Ahora ve. Pero la vida y el destino. Comienza a mostrar que son falsas. Le duele a quien le duele. Es una realidad. Soy demasiado inteligente para ponerme a discutir con mediocres. Pero ella habló de la falta de respeto. Habló de los resbalones de los periodistas. De los cegos. De los protagonistas que quisieron figurar dentro de toda la historia. Y yo te pregunto de nuevo. Porque me encanta preguntar. ¿No es grave? ¿Acaso? ¿No es una falta grave? Que tú como mujer pisotees a otra mujer. ¿Y que Frida Sofía haya tratado de buscar justicia con respecto a su verdad? ¿Y que tú la hayas mancillado, humillado y pisoteado como te dio la gana de manera subliminal? Qué herida. A otro perro con ese hueso gay. Dentro de toda esta historia también habló de rivalidades entre mujeres. Por ejemplo, ¿no? Con Mara Patricia Castañeda versus Flor Rubio. Habló de eso también. Ay, ¿por qué no estabas tú allí haciendo la cola? ¿Por qué no estabas tú allí? Estaba bien sentada esperando que todo el mundo haga su trabajo como lo has hecho siempre. Y después tragas de ellos y de los criticas como lo criticas a Gustavo Adolfo Infante. ¿Por qué no agarraste tu micrófono así? Ay, te fuiste corriendo allá a entrevistar a todo el mundo. Ay, ¿por qué no querías hacer una carga micrófono? Pero en algún momento lo fuiste. Ahora porque tienes un canal de YouTube, ¿te crees la última chupada del mango, querida? Equivocada, mal. Desubicada, mal. Y para esto, y para que lo puedas superar, agua mineral cielo. Porque la belleza, mamacita, también está en lo interior. Y tú, ni en exterior, ni en interior. Ninguna de las cosas. Para poderse levantarte necesitamos trago. Ay, Dios mío, qué maldito que es este. Pero es la gran realidad que podemos hacer al respecto. Ay, mi corazón está soltera. Ay, ya sigamos con el programa, ¿no? Ella no es consecuente cuando salió a despotricar de fría a Sofía, que es mi caballo ganador dentro de este programa. Mira cómo grita el otro, ¿eh? A ver, criticas a Gustavo Adolfo Infante por los errores cometidos con respecto al tema de equivocarse en los nombres. Ah, bueno, qué bien, no eres una crítica. Ya te expliqué por qué no eres moralmente calificada para hacerlo. Ok, ahora vamos a la otra parte, ¿no? Así como criticas a Gustavo Adolfo Infante por todo lo que supuestamente se equivocó y es el agarror garrafal que va en contra del periodismo, que es antimoral, que es una burla, que no sé qué. ¿Por qué no sales y criticas a los de Chismestrolay con nombre y apellido hipócrita que estos últimos días le ha mandado tú unas indirectas a raíz de que el Pepe Garza te colgó el teléfono? Le has mandado unas indirectas por allí a ellos, ¿no? ¿Por qué no sales a criticarlos con nombres y apellidos? Digo yo, desde aquí. Y no de ahorita, sino desde sus inicios. Porque en sus inicios los avalabas cuando sabemos que ellos han destruido a familias enteras y que las siguen destruyendo y que no tienes el valor moral de comenzar a decir seriano el marciano y la perriza. No tienes el valor moral para hacerlo, ¿no? Ay, no, 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 no. Pero sí te encanta coger el nombre de Gustavo Adolfo Infante para tratar de desmeduzarlo como te da la gana. Falsa. Cuando uno tiene valores bien establecidos, cuando uno tiene principios bien establecidos, no se casa por nadie con interés, como tú sí. Porque ellos en algún momento te abrieron una vitrina dentro de su programa. Porque eres una mediocre, porque eres una rivista, porque no puedes, prácticamente colgándote de otros, no puedes sustentarte sola dentro de la historia. Y todo lo que yo estoy diciendo está fundamentado dentro de este programa. Aquí no estoy difamando a nadie. Solamente es cuestión de analizar y enfocar bien el cerebro y la vista y la boca y la lengua. Conectarlo, enchufarlo con el cerebro para comenzar a sacar una conjetura clara de las cosas como se van dando dentro del programa. Por supuesto que sí. Y cuando yo hablo, hablo con verdad. Porque en mi boca hay verdad. Ahí si no hablas con nombre y apellido como estos sinvergüenza del programa Chismetrolite, comienzan a destruir vidas completas. Ahí si no, ahí si es moral, ¿no? Ah, claro, ahí si es moral, inconsecuente, hipócrita. Ahí si no criticas de cómo han destruido la vida de diferentes personas. Ahí no sales a decirle, no hables de la vida privada de mi soño. Ahí no sales a decirle a ellos, no hables de la vida privada de Ricky Martin. No sales a decirle que no hablen la vida privada de Jorge Bernal. Y podrían soñar muchos a Damaris López, entre otras personas, chino y su esposa o su ex esposa. Ahí si te callas. Mediocre. Y para otras cosas, si lo comienzas a escandalizar, manipulando al público. Pero acá como yo hablo con verdad, le hago, le abro el entendimiento al público, ¿me entiendes? Y eso es un don que Dios me regaló y que tú no lo conoces. Y otros tampoco lo conocen. Así tal cual. Lo que me llama terriblemente y poderosamente la atención es que a raíz de la bronca que se echó entre María Patricia Castañeda y Flor Rubio, ella salga a decir lo que dijo. Que es bueno que la ex esposa se lleve bien con el ex, refiriéndome a Vicente Fernández Jr. con María Patricia Castañeda, ¿no? Ya que de esa manera, llevándose bien con él, consiguió la exclusiva y la dejaron entrar y la dejaron afuera a Flor Rubio. Recordemos, porque uno tiene que recordar, cuando María Patricia Castañeda salió a una revista y lo denunció por muchísimas cosas que ustedes ya conocen y no voy a repetir dentro del programa. ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje, te pregunto, que tú le das? Porque María Patricia Castañeda lo denunció y después salió a avalarlos y ser consecuente de nada, ¿no? Pero, ¿cuál es el mensaje, ya es el problema de ella, pero cuál es el mensaje que tú le das a las mujeres que te ven, a las mujeres que te siguen dentro de tu canal, siendo tú una influencer? Yo te voy a traducir aquí el mensaje que le das a las mujeres. Le das el mensaje que una mujer tiene que soportar. Le das el mensaje que una mujer tiene que callar. Le das el mensaje que una mujer tiene que estar supeditada a un hombre. Y ninguna mujer sobre el planeta Tierra puede estar supeditada a un hombre. Aquí hay igualdad de género. Las mujeres tienen el mismo derecho de opinar, de hablar, igual que un hombre. Y tienen los mismos derechos de votar, ejercer y hacer lo que se le da la gana, igual que un hombre. Y tú le dices a las mujeres, llévense bien con su ex, así las golpeen, las maltraten, las insulten, las denigren. Hagan con ellas lo que les dé la gana, solamente porque tienen que mantener un interés económico. Y a lo largo del tiempo no hemos luchado sobre eso. No seguimos luchando, diciéndole a las mujeres que no permitan que sus hombres las humillen porque le tienen que dar de comer a sus hijos. A lo largo del tiempo no le hemos dicho a las mujeres que no permitan que un hombre se burle de ellas. Para que tú vengas a sentarte a decir que uno tiene que llevarse bien con su ex para conseguir lo que tú tanto anhelas. Pero ¿qué vas a saber tú? ¿Qué vas a saber tú de eso? No voy a entrar en detalles, pero ¿qué vas a saber tú? Ese es el consejo que le das a las mujeres, hipócrita, falsa, nefasta. Y sinceramente, y no porque querés salir a favor de Gustavo Adolfo Infante. Antes de hablar de él, analízate, escudriñate a ti misma. Antes de hablar de Gustavo Adolfo Infante, que por cierto, por él tragas porque coge sus notas. Y hay que reconocer el trabajo de los trabajadores que sí lo hacen por nosotros. Ellos tienen todo el equipo, la producción técnica, nosotros no. Nos sentamos acá y a nuestro estilo personal comenzamos a criticar lo que vemos. Y la gente decide vernos por qué. Porque tenemos un estilo distinto al resto. Pero tú eres una más del montón. Jamás podrás superar a este servidor. Jamás en tu vida. Y todo, querida, es cuestión de tiempo. ¿Por qué no me contestas? No me contestas porque tienes miedo de mí. Y no miedo a que yo te haga algo ni nada por el estilo y te difame. No, 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 no. Tú tienes miedo que el público voltee a mirarme. Eso es lo que temen todos aquí. Porque saben qué sombras le voy a hacer a todos. Entonces, dicen, no, a este no le contesto porque este sí tiene talento realmente, ¿no? Por supuesto. Pero en el caso mío, por ejemplo, yo no le contesto a otras personas porque no me llegan ni en clase, ni en la actitud, ni en educación, ni a la punta de los zapatos. Por eso no contesto. Yo contesto. Yo escojo a mis enemigos. Yo escojo a mis rivales. A mí no me contestan. ¿Por qué? Porque saben que voy a crecer dentro de este medio. Por eso. Y tienen miedo que los opaque. Por ese motivo. Yo no contesto a gente que es de bajo nivel. Y que no me puede superar. Yo estoy en otro nivel. Totalmente distinto. En el nivel de mi soño, de Gustavo, en ese nivel estoy yo. De Jorge Bernal, en ese nivel me encuentro. Todo es cuestión de tiempo nada más. Así que por ese lado, como dijo mi mamá, a la caca se le ningunea. Cuando los perros ladran, es porque por buen camino vas, como dice el dicho, dentro de la historia. Para terminar el episodio de Rodolfo del Prado, estoy seguro, completamente seguro, que he explicado muy bien los hechos. Que lo he sustentado neuronalmente y cerebralmente. Que soy un éxito dentro de la coherencia. Que no vengo a difamar a nadie. Que le vengo a decir sus verdades en su cara y les molesta y les arde. Porque yo soy el hijo del rey y hablo con la verdad. ¿O me equivoco? Claro que no, público amado. Claro que no. Porque yo soy. Música, señor productor. El hijo del rey que viene del norte, del oriente, del occidente, del sur, de todos lados. Como el viento que sopla. Y que vengo a decirle sus verdades a todos. Les duela o les arda. Es una realidad. Y mi nombre es... Rodolfo del Prado. Y yo soy el hijo del rey. Y me despido. Diciéndole un eslogan de Juan Gabriel, lo que se ve, no se pregunta. Y recuerden Que pena de dos Es menos atroz Bye bye Chao